Con el pelo más rizadito, ¿no? Del cual nos va a contar la historia Alejandra, pero si quieres definenos el perfilante. Bueno, yo a ella no la conocí cuando entró, porque yo he llegado después al caltorcal, cuando llegué aquel día, pero bueno, ya veis que es una perrita cariñosa, una perrita de compañía, ¿vale? La tiene esterilizada. Ella la ha esterilizado y veis que se quedan más tranquilas, los perros esterilizados, el comportamiento le cambia, porque todos los perros actúan por instinto. Por ejemplo, si los esterilizamos, le cortamos esa parte de instinto. Un perro que, por ejemplo, un macho que esterilizamos, lo que cortamos es aquello que todo el mundo queremos, que el perro cuando lo llamemos venga y no se vaya. ¿Pero por qué? Porque lo que estamos haciendo es bajarle los niveles hormonales, entonces es lo que se denomina vagumundedo. Si no tiene esa necesidad de que las hormonas le suben y le activan el cerebro a la búsqueda de una hembra, buscando el olor de una hembra, eliminan esa necesidad de salir a buscarla. Entonces el perro nunca se irá detrás de una perra, ni se perderá, ni esas cosas. Entonces eso se denomina vagabunded. Es una de las cosas que elimina, por así decirlo, en conducta el tema de castrar al animal. En la hembra no pasa igual. En la hembra pasa, pero solamente cuando tiene el periodo de celo. Y en la hembra, ¿qué mejora la esterilidad? La esterilidad mejora el tema de la castración, mejora el tema de los quistes, mejora el quiste de mama, y muchas enfermedades de tema urinario. Por eso es mejor algún día que habléis con Luis, que es el veterinario, que os lo explique mejor. Y siempre son cosas positivas. Lo que pasa es que tenemos que mentalizarnos en ese aspecto, para que luego también las perreras no se nos lleven de estos perritos, que son muchos perros indeseados. En la proyectada tenemos perros bastante especiales. Por ejemplo, tenemos a Calcetines, que es uno de los perros que yo me he enamorado de él. Es un perro que se puede sacar bastante partido, pero necesita alguien que vaya al campo, alguien que corra en bicicleta, alguien que quiera salir al campo o que haga senderismo, necesita eso, solamente necesita eso. Pero si alguien quiere un perro bueno, 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 y se le puede sacar partido porque es un perro bastante inteligente, lee bastante bien el comportamiento y el lenguaje corporal de los humanos. Parece nervioso, pero claro, tenemos que tener en cuenta que está metido en un chenil que tiene un metro y medio de ancho por dos metros de largo. Entonces el animal, quieras que no, pues tiene esa ansiedad. Pasará una semana o dos semanas hasta que el animal vuelva a ser un perro más tranquilo, pero para eso necesita correr, necesita salir, ¿vale? Como nosotros pasaría si nos metieran en un chenil de un metro por dos metros. Entonces, claro, todas esas cosas son importantes. Tenemos a Toby, que es el compañero de Calcetines, que es un cachorro todavía, está alrededor de unos diez meses. Tenemos que tener en cuenta que un perro no llega adulto hasta los dos años. Aproximadamente, ¿vale? El perro hasta el año sigue creciendo en altura y hasta los dos años sigue creciendo, pero a nivel hormonal y a nivel corporal, o sea, a anchura. Digamos que el perro ensanche. Es un perro que es cachorro todavía, es bastante bueno. También necesita un perfil de alguien que salga al campo, ¿vale? Y luego tenemos perritas, perritas como Panchita, que es una perrita que la podemos llevar suelta, ¿vale? Está en la proyectora y no le hace falta correr, simplemente la sacamos y va suelta. Es una perrita pequeñita, ¿vale? Del tamaño de un yorkshire, pero bueno, de otros colores, de otras morfologías. Muy graciosa, muy cariñosa, no le hace falta correr, como te digo, no se pelea con otros perros. Estamos intentando, en el tiempo que estamos con los perros, pues llevarle unas pautas. ¿Para qué? Para que cuando el adoptante sigue el perro, ¿vale? Haya habido un trabajo, aunque nada más que trabajemos con ellos los lunes, los miércoles, los viernes, pues siempre tener las mismas pautas. Y entonces puede al adoptante decirle, mira, el perro se rige en estas pautas. Y entonces siempre, tendrá siempre una misma rutina. Luego se podrá moldar a la casa, pero con el tiempo. Pero claro, siempre es mejor que llevar a un perro que nunca ha tenido ninguna norma. Y eso, quieras que no, es una mejora en el perro, una mejora al adoptante. Tienen la posibilidad también de contactarme cualquier día de los que vamos allí, contactar con cualquier persona de la Alcada del Torcal, y pueden contactar conmigo, que se les dará consejo. Los días que yo vaya allí, pueden ir quien quiera, mientras que sea un perro o vayan a adoptar un perro, para poder tomar consejos. Luego tenemos otros perros, ¿vale? Por allí, que son ahora cuando pongáis el cartel, pues te los voy diciendo, ¿vale? Eso lo vamos a decir a los compañeros, claro que sí, y así podemos ir comentando, porque los que has comentado, hasta el momento, no son, no aparecen en el cartel, quizás, ¿no? Sí, 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 aparecen en el cartel. Claro, se tiene, es un animalito que yo me enamoré. Bueno, y además viene aquí el nombre incluso, ¿no? Exactamente, está en medio. Abajo, ahí, ese. Ese de ahí, ¿vale? Ese tiene el pelo largo, aunque está pelado ahí, nos lo peló Laura, una peluquera canina, ¿de acuerdo? Y la verdad que lo veías ahí y es un perro bastante inteligente. Lo único que pasa es que hace falta que le demos una utilidad. Los perros tenemos que tener en cuenta que son perros y siempre han tenido una utilidad. Y los tenemos ahora de compañía. Y los animales necesitan eso, una utilidad. Tenemos, por ejemplo, a Morena, que es una galga, ¿vale? Es una galga muy tranquila, es un animal muy tranquilo, ¿de acuerdo? Pero es ideal para cualquier persona. No le hace falta, aunque pensemos, un galgo, correr, ¿no? Los galgos son tranquilos, por naturaleza. Son perros tranquilos, o sea, no necesitan correr, necesitan salir, su salida al campo y sus cosas, o sus paseos diarios, pero no es un perro que necesite. Y estamos hablando no de un galgo grande, estamos hablando de un tamaño de huipe, que es un tamaño de galgo, pero en pequeñito, por así decirlo, ¿vale? Un galgo italiano pequeñito, ¿vale? Luego tenemos, ahí tenemos a Lili, que Lili es como un pasto de mamis miniatura. Es muy joquetona porque todavía es cachorra, ¿vale? Cualquier familia que tenga niños, tenga un chalecito, lo que sea, y quiera tenerla, es ideal para eso, para que juegue con los niños. Es una perra muy buena, ¿de acuerdo? Tronco, que lo tenemos aquí, que ya lo hemos recomendado antes, ¿vale? Para personas mayores. Panchita, que la tienes al lado de tronco. Esa es la... Exactamente. La veterana. Esa es la veterana, esa es la que más tiempo lleva allí, ¿vale? Y luego está Polo. Polo es un perro de cacería, parece una mezcla de pointer con braco, ¿vale? Es un perro muy activo, un perro de cacería, necesita alguien que salga al campo, o sea, o campo, en un sitio donde estar con campo, principalmente, ¿de acuerdo? Luego, si pasas abajo, tenemos a Rufo. Debajo de Polo tiene a Rufo, ¿vale? Esa es una mezcla de bulto francés, aunque se ve así con pelitos, pero es una mezcla de bulto francés. Al principio, un poquito desconfiado, pero luego es el perro más cariñoso del mundo. Lo puedes tocar, lo puedes poner panza arriba, se te pone panza arriba rápidamente y es un macho. Y está sin castrar, pero se ve que está socializado en una familia y la han abandonado ahora, ¿vale? Entonces, está buscándole casa. Luego tenemos a Toby, que es el que está al lado de Rufo, que ya lo he nombrado antes, que es el compañero de calcetines. Tenemos a Morena al lado. Y luego tenemos a esta perrita, Alfonsina, que es que los nombrecitos ya se me van liando, Alfonsina. Es una perrita muy activa también, pero una perrita de tamaño medio. Y necesitaría lo mismo que necesita Lili. Una familia con niños que jueguen y que la cansen, ¿vale? Pero es una perra ideal para quien quiera tenerla. Vela. Vela, que está al lado de calcetines. Bueno, Vela es un caso bastante delicado. Vela tiene dos cachorritos, ¿vale? Es una podenca. Están allí. ¿Vale? Se ve que por falta de calcio las orejitas las tiene un poquito caídas, ¿vale? Pero es el animal de los que están allí más tranquilos y más buenos. O sea, noble, noble, noble 100%. Cualquier persona que quiera adoptarla es apta para ellos, ¿de acuerdo? No hay... Ella puede adaptarse perfectamente a cualquier perfil. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego tenemos a Luna y a Estrella, que están abajo. Eso es. Que ya la hemos conocido aquí en vivo. Exactamente. Y Jara, que es la que yo tengo aquí a mi lado, que es una mezcla de podenco. Que ya la he visto como es. Y la historia de Martín. Ajá. Y nos queda la historia que aparece además en el cartel como urgente. Sí. Eso te lo dejo para ti, Mavi. Bueno, yo voy a explicar lo de urgente porque he visto hoy en Facebook que había gente que no sabía lo que quiere decir eso de urgente. Que ve los carteles y no sabe por qué ponemos urgente. Urgente quiere decir que la perrera está llena y que ya está el primero en la lista o el segundo o el tercero para ser sacrificado. Por eso ponemos urgente. O sea, casi que estamos apelando a salvarle la vida, ¿no? Exacto. Pero hemos tenido suerte. Cuéntalo tú. Por eso estás en casa de tu suegra. Pues a mí me dio muchísima lástima porque ese perro es buenísimo. Simplemente cae muy, muy, muy viejo. No tiene apenas dientes. Entonces le pregunté a mi novio si podía llevármelo a mí al campo. Lo único que ocurría es que el mantenimiento de un perro de esos es muy caro. Entonces me puse en contacto con todas las niñas y como todos nos gusta tanto, pues hemos decidido entre todas pagarle los gastos que el perro tenga y mi novio me deja el campo para tenerlo. Entonces esta mañana mismo se ha subido al campo y pues desde hoy está allí. Tiene una cadena grande de tres metros para que pueda andar por donde quiera y ya está. Y hasta que se muera o se quedara allí el animal y ya está. Bueno. Que vean los mejores días que puedan. Historias solidarias que nos llaman la atención porque al final motiva a poder salvarle la vida a un animal. Y ya solo nos falta, bueno, pues por escuchar un poco a Belén para terminar, que nos cuente, bueno, pues esto del día a día del voluntario que otras cosas, además de esta que nos ha contado Alejandra, por ejemplo, llegáis a hacer. O sea, cuando estéis allí, ¿qué tipo de tareas realizáis? Bueno, pues nosotros llegamos, lo primero que hacemos es pasear a los perros para que se cambien un poco y poder limpiar tranquilito. Lo paseamos, nada, diez minutos por ahí para que se cambien y ya está. Pero no podemos hacer más. Después cada uno se reparte algo y limpiamos como podemos aquello. Un poco así para quitar la caquilla y desinfectar un poco. Pero seguro que los perros lo agradecen muchísimo. Bueno, quedamos ya sin tiempo para más. Mavi, Eduardo, Alejandra y Belén. Invitados estáis a regresar en la próxima sección en la que tendremos la ocasión de conocer más historias de canes. Y nada, Mavi, a no perder la esperanza. Para nada, una cosita. Queremos invitar a todo el mundo que venga el domingo que viene a la verbena del vecino, ¿no? El día 9, sí, exactamente, el próximo domingo. Que allí vamos a estar para todo el que quiera información, hacerse socio, bueno, adoptar lo que queráis. Pues ahí estaremos. Vamos a rifar una tarta de golosina, vamos a rifar una cesta del perro, vamos a tener los pins, vamos a regalar tortillas de patata a todo el que nos visite. O sea, que no nos va a pasar bomba. Bueno, pues invitados, quedan todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, muchísimas gracias lo dicho y nosotros vamos a continuar con más contenidos aquí en las cuatro esquinas. No se vayan, por favor.